desde Villa María del Triunfo. Precisamente nos encontramos en el terminal pesquero y nos hemos dado con la sorpresa de que los productos marinos, como el Bonito, por ejemplo, han empezado a bajar su precio. Hasta el día de ayer, el Bonito se vendía el kilo a 15 soles. Hoy lo estamos encontrando a 5 soles nuevamente. De igual manera, hay otros productos que se habían prácticamente duplicado o triplicado su precio que ya al día de hoy están a la baja. Otro claro ejemplo sería la Cachema, la cual se encontraba hasta el día de ayer en 30 soles. Hoy la hemos encontrado a 15 soles. La Corvina también ha bajado aproximadamente 10 soles, pero hay otros productos como, por ejemplo, la pota y el pulpo que todavía se mantienen relativamente altos. Pero la tendencia, según nos han indicado los comerciantes, es a la baja y de igual manera también nos han manifestado su contento, su alegría de que ha sido una jornada extraordinaria para ellos. Es una jornada bastante exitosa. Han habido bastantes buenas ventas, están bastante conformes con lo logrado y continúan invitando a las personas a que continúen viniendo al mercado, al terminal pesquero de Villa María a consumir sus productos. Escuchemos. Sí, la misura ahorita está a 12 soles. Semana Santa para nosotros estuvo bueno. 15 soles, misura, 18 soles se vendían, ¿no? El kilo. Sí, está bueno para qué. ¿Qué le diría a los ciudadanos que han venido aquí a consumir? Muchas gracias por su colaboración. Por la Corsada del Pesquero Villa María del Triunfo. Sí, todos, todos para qué. Todos muy bien, todos ok. Sí, sí. Sí, bueno, sí, se ha salido venta. Bien. ¿Y cuánto están sus productos actualmente? Perico está caro, ya no hay perico, ya está 60, 50 soles. No hay perico ya. Ah, ya. El bonito ya bajó ya, está 5 soles. Furel también igual 5 soles. ¿Cuánto estaba ayer, por ejemplo? Ocho soles. Ocho soles. Ojo, ya casi a su precio regular. Está regular. ¿Y ahí cómo está saliendo hasta el momento? ¿Hay demanda? Sí, poco, recién. Ah, poco. Sí, la gente está viniendo hoy día porque ayer se sabe que es más caro. Claro. Y muchos se están llevando, digamos, también para negocio. Claro, para negocio. Pero el perico no hay ahorita, el perico es lo que la llevan. Está caro, el perico sí está 30. Precisamente como hemos ocultado, José, los precios ya tienen una tendencia a la baja. Ahora, podríamos decir que incluso ya se están normalizando. No sé si lo recuerdas, pero exactamente hace una semana el equipo periodístico de Exitosa también llegó al terminal pesquero de Villa María del Trujo para constatar en qué situación se encontraban los productos. Los comerciantes en su momento nos señalaron que sí iba a haber un incremento. El aumento inicial al día lunes era de aproximadamente dos soles cada producto. Ha incluso llegado a triplicarse, pero hoy nuevamente, una semana después, los productos, la gran mayoría de ellos, están regresando a su precio normal. Y, por supuesto, los comerciantes están bastante contentos de que han tenido una muy buena jornada laboral. La expectativa ante esta campaña de Semana Santa ha sido cumplida y continúan invitando a los ciudadanos a que vayan al terminal pesquero de Villa María del Trujo a continuar consumiendo estos productos marinos. Y, Giancarlo, y la afluencia de gente, imagino que también de repente ha bajado, ¿no?, a diferencia de los días previos al jueves, al viernes santo, incluso el día viernes, también el día de ayer, en horas muy tempranas de la mañana, iba mucha gente a comprar precisamente pescado, ¿no? De hecho, hay una muy buena cantidad de gente en el terminal. Hemos llegado y hemos tenido ciertas dificultades debido a que, bueno, evidentemente los comerciantes están ocupados, atendiendo a sus clientes, eso es lo primero para ellos. Pero sí hemos notado que hay una buena cantidad de gente, aunque permanece en el terminal. De todas maneras, ya los precios han bajado, son más accesibles. Evidentemente, también están aprovechando a realizar otro tipo de compra. Así hemos visto una buena cantidad de gente también salir con bolsas, incluso no solamente de un tipo de pescado, sino con mistura de mariscos, canguejos, choros, entre otras cosas. ¿Has comprado algo tú o no? Esta vez me temo que no, porque estamos con el tiempo en contra ya para ir a las actividades respectivas de Semana Santa en mi casa. Así que, ¿qué es lo que hacen? Uno normalmente conoce las tradiciones del jueves, del viernes santo, el domingo, que es el domingo de resurrección, pero de sábado no se habla mucho, ¿no? Que es un sábado de dolores. ¿Qué hacen en casa, Giancarlo? Bueno, mi familia por lo general viaja, por obvias razones yo no, pero les voy a dar el alcance el día de hoy. Ah, ¿vas a viajar? O sea, ¿estás solo en casa? ¿Tienes la casa sola? Sí, tres días de casa sola han sido, José. ¿Y vas a ir a Chincha? Sí, ya de casa no, saliendo de turno nada más. Y allá vas a comer, imagino, una sopa seca con su carapulcra, ¿o no? ¿O qué es lo que el plato tradicional que hacen allá en tu familia, en Chincha? Por lo general, la Chincha significa sopa seca y carapulca. Sin embargo, yo tengo el antojo de un buen cevichito. Vamos a ver qué nos encontramos en el camino. Me dicen acá en producción que en el trayecto que vayas a Chincha te vamos a ir a estar molestando con reportes de todo el litoral de Lima hasta Chincha, ¿no? Porque en todas esas playas hay gente que está acampando de todas maneras, ¿no? Vas a ver de todas maneras carpas dentro de las playas que hay en ese recorrido de Lima hacia Chincha, Giancarlo. En efecto, José, por supuesto que vamos a verlo y cualquier tipo de singularidad va a ser reportado mediante exitosa para todo Lima y el Perú entero.